¡Hola amigos! Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa Ivanhoe de Walter Scott. Ediciones y traducciones. Ivanhoe, una novela que a todos nos suena a juventud, que a todos nos trae la nostalgia de la infancia, la nostalgia de la adolescencia, estos relatos históricos, esta novela de aventura histórica. ¿Quién no la ha leído? Seguro que a uno de vosotros no, pues ya estáis tardando. Esa novela muy interesante de Walter Scott, de Sir Walter Scott, que fue, bueno, como todo el mundo tiene consenso en ello, el creador de la novela histórica con ficción histórica y esta novela es el punto o el tema central de nuestro programa. Vamos a empezar por el autor, ya sabéis que siempre nos colocamos igual. Os voy a decir un breve sumario del programa. Vamos a empezar por la biografía del autor, resumidita, porque tiene una biografía enorme. Un poquito el argumento de la novela, de qué va, contaremos algunas cosas de la novela, incluso cosas que ocurrieron en la traducción de la novela en el mundo hispano y después nos metemos con las ediciones y las traducciones. Esto va a ser el resumen del programita de hoy. Y rápido y sin dilación, nos vamos al autor. Pues sí, Sir Walter Scott nace en Edimburgo el 15 de agosto de 1771 en una familia cuyo padre era abogado, un abogado de buena posición, y su madre era hija de un médico. Entonces, bueno, pues vivían bastante bien. Desafortunadamente, cuando era pequeño, cogió la polio, la poliomielitis, y bueno, pues tuvo, finalmente, desarrolló una cojera, fue cojo de una pierna, y siempre su salud se resintió muchísimo. Era un niño que tenía muchos problemas, siempre enfermizo. Esto le hizo que sus padres muchas veces le mandaran con sus abuelos a pasar largas temporadas, porque vivían en una especie, bueno, una casita, una granja cercana a la frontera con Inglaterra. Ellos pensaban que ese clima era más benigno para su hijo, y bueno, él aprovechaba esas estancias para aprender, aprender relatos e historias locales que le fascinaban, y a pasar muchísimo tiempo leyendo. Leía poesía, leía sobre historia, leía aquellos libros de cuentos de hadas, y bueno, pues dejaba volar su imaginación. Ya decían desde entonces que tenía una memoria y una retentiva prodigiosa para su edad, y entretenía mucho a los demás, pues contando sus historias. A pesar de esta enfermedad tan terrible, él siguió luchando, siguió estudiando, y de hecho se sacó la carrera de Derecho en la Universidad de Edimburgo. Y cuando acaba su carrera de Derecho, pues bueno, ya se pone en el bufete de su padre a trabajar. Allí conoce, bueno, tiene algún afer amoroso, de hecho tiene un fuerte desengaño amoroso, y le da por ponerse a escribir poesía romántica ahí a la desesperada, ¿no? Sí, me imagino, pobre. Sigue buscando el amor en esos años, y al final lo consigue. Conoce a Charlotte, que será la que será su mujer, con la que tendrá cinco hijos, y será el amor de su vida. Y a partir de este momento empieza su carrera como escritor, que compagina pues con la de abogado, ¿no? ¿Y qué hay? ¿Qué es lo que primero, o qué es lo que primero le atrae? Bueno, él, de hecho, le gustaba muchísimo el romanticismo alemán, le gustaba la novela gótica, y aquellas historias o relatos, podríamos llamarlas como baladas populares, que eran muy comunes en la frontera anglo-escocesa. Y bueno, pues, ¿qué es lo primero que hizo? Y lo primero que hizo fue pues traducir. Le gustaba mucho un autor alemán, que se llamaba Gottfried Burger, y tradujo un par de sus obras. Y entonces, bueno, a partir de aquí, pues empezó a generar su propia escritura, ¿no? Su propia producción literaria. Y comienza, o lo que podemos decir, comienza a ser un poquito más famoso con una obra que se llama La Dama del Lago, que la escribe en 1810. Y esta obra tiene un éxito del público y de la crítica brutal, no se lo esperaban. De hecho, vendió más de 25.000 ejemplares en apenas 8 meses. Aquello fue increíble. Se agotaron en las librerías de Edimburgo, las ediciones. Y bueno, pues se fue haciendo un poquito cada vez más famoso. Pero donde más comienza su fama es con la primera historia, así que se llama Weberley, que esta es como su primera novela, podríamos decir, ¿no? Porque antes había escrito muchas historias, relatos y demás. Pues ya su primera novela, que hizo en 1814, bueno, le lleva ya al estrellato de los escritores. La primera edición se agota en dos días. O sea, imaginaros lo que era el furor que tenía ya Walter Scott. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues él ya empieza a escribir más. Por aquella época no se veía muy bien que la gente escribiera en prosa. No sé por qué, pues la poesía gustaba más. Tanto Weberley como unas cuantas novelas posteriores, pues ¿qué hace? Las escribe como anónimo. Aunque todo el mundo sabía que era él. Y bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, hay unas, bueno, un montón de novelas, historias, relatos que hace continuamente. Él escribe, es muy prolífico escribiendo, pero las más conocidas que nos llegan a la actualidad, sobre todo porque incluso se han llevado al cine, serían la de Rob Roy, Ivanhoe, que la escribe en 1819, y Quintin Duart. Entonces estas tres son un poco las que más conocemos a Sir Walter Scott, o al menos aquí en España. Y bueno, luego os contaremos un poquito más, ¿no? Sobre cómo es ese proceso de edición, de traducciones y demás. Pero sobre todo ya esto le impulsa, se hace rico, o sea, gana muchísimo dinero. Y él siempre le había, pues no sé, ilusionado tener como una finca, una propiedad ahí en Escocia, lo que se llamaba Los Lair, ¿no? Como Los Lores o algo así. Y entonces, bueno, pues se embarca en eso, pero allí por 1825 empieza la crisis, una gran crisis en Gran Bretaña. Y bueno, y los negocios se le van al traste y casi, casi, bueno, vamos, que se declara en bancarrota. Todo esto, bueno, pues se le viene encima. Él tenía una editorial incluso con la que publicaba sus libros. El otro coeditor, bueno, el otro socio que tenía ese, dejó, dejó el negocio. Bueno, tenían un montón de deudas. Y él, pues decide seguir escribiendo. Seguir escribiendo no le importa. Él quiere sacarlo adelante. Y lo consigue, lo va, va, sigue, sigue escribiendo, sigue escribiendo. Pero claro, todo esto, junto con la muerte de su mujer, le deja otra vez muy, 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 muy chafado, muy deprimido. Y vuelve a aquella enfermedad que siempre le había machacado, ¿no? Esa polio, eso que tenía ahí. Y le sigue un poco consumiendo. Entonces, decide huir del Reino Unido. Decide salir de Gran Bretaña, irse al Mediterráneo, a la zona de Malta. Y allí le reciben, incluso en Nápoles también. Y ahí le reciben en cada puerto con todos los honores. Porque ya se ha hecho famoso ya en toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, pasa ahí bastante tiempo hasta que decide un día ya volver a su Escocia natal. Y por desgracia, pues bueno, fallece en 1832 de un derrame cerebral. Entonces, bueno, pues hasta aquí podemos decir un poco de su vida. Todo hay que decir que tenía aún deudas antes a su muerte. Sí, es que claro. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que la producción literaria, tanta producción literaria y las ventas a posteriori, ¿no? De su muerte, pues finalmente consiguieron acabar con su deuda. Claro. Y bueno, pues sus hijos no tuvieron esta, esta desgracia, ¿no? En su vida. Es que, de todas maneras, es que él era una persona muy testaruda, ¿eh? Muy, muy obcecado con esto. Porque, claro, es que su socio, porque como eran dos, su socio se dio en bancarrota y ya está. Pero él dijo, pues yo no. Yo sí. Porque yo no me voy a dar en bancarrota. Soy un escocés que me he visto con el tartán, este que se pone los escocés, que siempre estaba con eso. Y no me doy en bancarrota, dijo. Total, que él siguió RQR que también dicen, dicen que uno, de esos disgustos dicen que también se murió a su mujer un poco, ¿eh? También algunos achacan a eso, ¿eh? Y él dijo, pues no, no me dio. Y claro, pues arrastró las deudas hasta que se murió. Porque, claro, ¿cómo va a pagarlo todo? Si se había quedado con cero. Menos mal que había escrito mucho. Ya, fíjate aquí, en este pequeñazo que luego os contaremos de la colección Ara Luce, es muy curioso porque en el prólogo, esto es una adaptación para niños de principios del siglo XX, creo que en los años 50, más o menos, en los años 40, por ahí será, ¿no? Sí. Y aquí lo curioso es que ya escribían, es una adaptación, ¿eh? No es la obra íntegra para niños, pero es una colección que, por cierto, tenemos un programa sobre estos libritos de Ara Luce en el canal. Si queréis verle, pues ahí os explicamos de que va a la colección, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero decir que aquí ponían prólogos edificantes para los niños, ¿no? Y es muy curioso porque viene a colación de lo que tú nos has contado, que por cierto, esta colección siempre me alucina porque dice que están premiadas con altas recompensas para las bibliotecas circulantes. Si queréis saber lo que eran las bibliotecas circulantes, ¿eh? Pues sí, iros al programa de la colección Ara Luce, ahí lo explicamos. Bueno, pues eso, y dice el prólogo, que es que me hace gracia porque fíjate lo que dice, dice, a relación de lo que tú has dicho y la bancarrota. Aquí para como un poco una anécdota edificante para las mentes jóvenes de nuestro país. Dice así, según dicen sus biógrafos, era hombre de incansable actividad, pues llegaba a escribir diariamente el equivalente de 30 páginas impresas, ¿eh? Y gracias a ello y al insigne mérito de sus obras llegó a reunir una fortuna cuantiosa. Desgraciadamente, en 1826, la quiebra de dos casas de banca lo arruinó en ocasión en que debía unos 3 millones de pesetas. Así, dicen aquí, debía 3 millones de pesetas porque lo dicen del prólogo. O sea, ni libra, ni nada, ¿dónde ando? Y dice, y para pagar a sus acreedores empezó a trabajar con valentía y con tal éxito que a los 4 años había pagado cerca de 2 millones. O sea, ya está explicado. Para que lo entiendan los niños, pues mira, debía 3 millones y pagó 2 de pesetas, pero el esfuerzo sobrehumano que tuvo que hacer para lograr tal resultado arruinó su naturaleza y le ocasionó una parálisis de la que falleció. Bueno, para que veáis lo que, así veis lo que se contaba en nuestro país en estas épocas de los años 50, años 40, sobre la biografía de Walter Scott. Pero aún hay alguna cosita más que os quiero decir sobre este tema. Como por ejemplo, que bueno, todos pensamos en aquellas épocas del siglo XIX en que Gran Bretaña estaba aislada del mundo, pues no estaba tan aislada como creéis. Nos miraban también aquí a España bastante, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Porque en la obra de Ivanhoe nos menciona, Walter Scott no pudo evitarlo, y nos menciona a los españoles un montón de veces. He encontrado y investigando un poquito lo que nos dice Juan Diego González San, de la Universidad de Huelva, que se ha puesto a buscar en Ivanhoe todas las veces que nos mencionan a los españoles y nos mencionan unas cuantas. ¿Y cómo nos mencionan? ¿Nos mencionan bien? ¿Nos menciona mal? Walter Scott, que dice, mira, pues, por ejemplo, he sacado algunas citas de que, de lo que vais a encontrar, si le dais abajo, seguramente lo encontráis sobre España y los españoles. Dice, por ejemplo, así, dice la página 117, bueno, me imagino que sea la versión que ha utilizado este investigador, dice, sus sandalias eran del cuero más fino que se importaba de España, por ejemplo. También en otra página dice, sentían todos el mismo interés que los ciudadanos medio muertos de hambre de Madrid, que aunque no tengan un real para comprar víveres para su familia, asisten enardecidos a las corridas de toros. No digo nada más, ya veis que no le caíamos muy muy bien, sobre todo a los madrileños, sobre todas estas cosas de los madrileños, según él. Dice también, su armadura era de acero, con ricos adornos de oro, y la divisa de su escudo era un roble tierno, arrancado de raíz con la palabra española al loro, desdichado, que significaba desheredado. Eso decía Gualtesco, pues desdichado era desheredado, y hasta ahí lo había puesto en el escudo. También dice, utilizada la manera de los entarimados de los españoles, en lugar de sillas y taburetes. Entarimados se refiere donde se baila en flamenco, ¿eh? Claro, sí, sí, qué curioso. Claro, o dice aquí, os ha dejado una vasija de vino o un arroyuelo de vino de Canarias. Eso sale en la página 283. O también dice, os doy un año o dos, mis buenos compañeros, para buscar en Europa de Bizancio a España. O sea, como esto es como... desde Pinto a Valdemoro, como se dice aquí en España. De Bizancio a España, que deben ser los dos extremos del mundo conocidos. Qué graciosas, ¿eh? También dice en la página 341. Dice, esta especie horrible de tortura recordará al lector la que los españoles infringieran a Guatiz Mocín para sonsacarle su riqueza oculta. Es que no dejamos títere con cabeza. No. También dice, de no ser porque llevo una cota de malla de España, me habrían liquidado limpiamente. Ah, eso sí. Armas buenas, armaduras. Esta cota de malla es como la de la cota de malla que sale en el Señor de los Anillos. También, por ejemplo, maldita sea tu loriga de acero español, dijo Luxley. Y ya para terminar... y unos 100 bastones de tejo de España para hacer arcos. En la página también 509 dice, otra más dice, por supuesto, dijo el digno eclesiástico, os daré mi yegua española. Fijaros las veces que menciona España, yeguas españolas, armaduras, insultos de todo. Y dice al final, mi padre tiene un hermano que goza del favor de Mohamed Boazdil, rey de Granada. Y estas, bueno, son las citas que os quería un poco indicar de dónde se menciona a España en esta obra de Walter Scott. Para que veáis que, bueno, no estaban tan aislados y tampoco nos ignoraban tanto, ¿eh? Los ingleses. Y bueno, vamos a ver ahora de qué trata ya la novela, ¿no, Lourdes? Sí, pues sí. Esta novela nos cuenta una historia de la Inglaterra medieval en el siglo XII, de aquellas luchas entre sajones y normandos. Estamos justo después de la tercera cruzada, una cruzada fallida, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues es muy curioso porque esta novela, por vez primera, se puede considerar una novela histórica de ficción. Porque hay personajes reales, pero también personajes imaginarios que nos van a llevar a lo largo de toda la aventura. Y que, efectivamente, ¿qué tendremos aquí en esta novela? Pues tendremos aventuras, batallas, bueno, de todo, todo lo que os podáis imaginar. Historias de amor, concursos, torneos, concursos de arqueros, incluso, vamos, juzgar a una bruja, o lo que se supone que creían ellos que era la brujería, ¿no? Pues también lo incluye. Veremos muchísimas pues eso, hazañas, veremos los caballeros medievales, veremos los... veremos algún templario... Entonces, bueno, todo esto en ese ambiente de esa Inglaterra. A veces nos encontramos, pues eso, los personajes reales, los reyes, por ejemplo, Ricardo I, Corazón de León, o Juan sin tierra, Juan I también. Pero, ¿qué otros personajes pueblan esta novela? Bueno, pues el principal es Ivanhoe, Wilfredo de Ivanhoe. Este es un caballero cuyo padre es Sir Cedric, que es un caudillo sajón que quiere restablecer el dominio sajón para el reino. Y entonces está ahí haciendo sus cábalas y diciendo, bueno, voy a intentar casar a Lady Rowena, que es otra de las protagonistas, con el último, o con la última sangre real que tenemos de los sajones, que es Atelstein. Y, bueno, pues él se hace sus cosas contra, todo siempre contra el ascenso al trono de Juan I, de Juan sin tierra y demás. Y a Ivanhoe, que es su hijo, al final lo deshereda porque se mete por medio de este problema. A Ivanhoe le vemos volviendo desde la tercera cruzada y cuando vuelve empieza a participar en torneos y vemos esos torneos a caballo tan tan interesantes, tan emocionantes de aquella época antigua. Y siempre hay un enemigo que lucha contra él, siempre va a haber. Tenemos el héroe que es Ivanhoe, pues el enemigo que es un templario, por cierto, que es Brian Bois Gilbert. Y este será un enemigo no sólo en la batalla, sino en el amor, porque él está enamorado de una judía que se llama Rebeca, pero resulta que a Ivanhoe le hieren en un combate, en un torneo que él vence, pero queda herido. Y entonces le llevan a que esta judía le trate y le cure. Y entonces ella se enamora de él, él como que no le hace caso porque está enamorado de otra. Bueno, así, ¿no? Una serie de circunstancias. Tampoco os voy a contar todo, ¿no? Pero merece mucho la pena. Bueno, pues la historia está muy bien. ¿Y qué más? Un personaje muy importante, que parece mentira, ¿no? Que claro, tuvo que tener un inicio. Y es Robin de Luxley. El genial Robin Hood comienza aquí su aventura y su leyenda en esta novela de Sir Walter Scott. Como un, pues eso, ¿no? Un bandido, pero que roba a los ricos para dárselo a los pobres, evidentemente. Y como una muestra, quizá, de, no sé, de valentía y lucha contra esa depravación que tienen, pues, los poderosos, ¿no? Es el Juan sin tierra que, bueno, que quiere tener una Inglaterra en el puño. Entonces, bueno, pues todo esto se va sucediendo y vamos viendo los personajes. También, de forma muy característica, el tratamiento que se le hace a las mujeres en este libro, porque tanto Lady Rowena, las protagonistas, ¿no? Como Rebeca, que es esa judía, pues son tratadas como personas muy valientes, con mucho honor. Y además de ser hermosas, tienen muchos otros dones. Entonces, el papel de la mujer en este libro, para ser de la época en que es, pues es un poquito ya asombroso. ¿Y qué podemos decir sobre cómo está escrito? O al menos cómo nos dicen los estudiosos que ven a Ivanhoe. Bueno, creen que Sir Walter Scott trató de infundirle un mensaje, un tratamiento lingüístico antiguo. ¿Y qué hizo? Claro, quizá no es lo más correcto, pero llevó esta novela a la lengua de Shakespeare, del siglo XVI. ¿Qué ocurre? Claro, en el siglo XVI, pues, podríamos decir que hay como mucho anacronismo y, ¿no? Pues el lenguaje no es el del siglo XII, pero muchos lingüistas ingleses opinan que esta novela no se podía haber adaptado al lenguaje del siglo XII porque había cambiado tanto como si fuera otro idioma. Entonces, muchísima gente no hubiese podido leerlo. Entonces, bueno, le esculpan que utilizase un lenguaje un poquito más antiguo para que se dejase entrever la antigüedad de la época, aunque no fuera hasta el siglo XII para ello. Y, evidentemente, trataremos ahora también el tema de la traducción, precisamente a colación de lo que decíamos de ese lenguaje un poquito más antiguo que había utilizado Ivanhoe, en Ivanhoe, Sir Walter Scott. Y Jesús nos contará ahora qué ocurre con estas traducciones, qué ocurre con las ediciones. Con las ediciones que hay un tomate y un embrollo muy gordo que vamos a intentar desembrollar. Y hay que tener en cuenta que esto es importante como preludio a este tema de ediciones y traducciones, que en muchas ocasiones se ha dado, y sobre todo al principio y durante los primeros años, incluso al principio del siglo XX, sobre estas ediciones y estas traducciones de Ivanhoe, con otros libros también ocurre. Pero es la mala práctica, la mala praxis editorial española que se ha cometido contra estas obras en lenguas extranjeras traducidas en nuestro país. Por ejemplo, en las traducciones de Walter Scott se ha dado bastante, ejemplos de traducciones, ejemplos de adaptaciones mal hechas, traducciones indirectas, traducciones cedidas en las que no figura el nombre del traductor, que está muy mal, hay un montón de esas, de ese tipo, plagios y falsas atribuciones. De todo eso hay un montón, porque son decenas y decenas las traducciones que se han hecho de esta obra de Walter Scott, de Ivanhoe, desde su publicación hasta la actualidad, decenas. Nosotros hemos investigado en la Biblioteca Nacional, hemos investigado todo el fondo de la Biblioteca Nacional, a ver todo lo que tenía, y os puedo decir que hay muchas obras que no tienen, que no vienen el nombre del traductor, otras que son de editoriales raras, bueno, hemos sacado todo lo que nos ha parecido interesante y todo lo que parece interesante reseñar en el programa. Tampoco podíamos hacer una minuciosa mención de todas, porque son muchísimas. Y aquí las tenemos, por ejemplo, en un principio, Scott comenzó a ser traducido muy prontito al castellano, en vida incluso del propio autor, y con frecuencia de la mano de un buen número de exiliados de España, en Inglaterra y en Francia, que dieron gran popularidad a esta obra. La primera traducción, sin duda alguna, que tengo aquí anotada, de esta obra, es la del gaditano José Joaquín de Mora, en 1825. Esto la vamos a llamar la traducción heroica, la primigenia, la original, que os voy a enseñar aquí, por cierto, que la hemos encontrado en PDF, escaneada en Internet, y veis aquí la traducción que hizo la editorial Ackerman, en Londres, en 1825. Es curiosísima, porque ya, mira, está bien, no está mal la traducción, la hemos estado ojeando un poquito, no está mal, la empresa de ser arcaica no está mal. Dicen que esta traducción sería debida al exilio liberal español en Londres del primer tercio del siglo XIX, a consecuencia de la represión absolutista, que se desencadenó una vez que fueron derrotados los franceses en la guerra de la independencia, y sobre todo tras el regreso de Fernando VII y la abolición de la Constitución de Cádiz. Este Iván Jou de Mora, cuyo nombre no figura en el volumen, que curioso también, ¿verdad? Por lo que se cabe que fue una traducción que se hizo sobre 1822. O sea, fijaros qué cerquita, tú dijiste que... 1819. 1819, qué cerquita, ya hizo la traducción de esta obra para el público en español. Pero bueno, ya realmente en Francia la editorial al cine en Perpiñán, que es donde estaba situada esta editorial, empieza a darle vueltas a la esperanza de traducir y publicar esta edición, esta obra en español. En esta, en la portada de las tres novelas de Scott, que llegó a editar, porque editó tres, al cine en el año 1826, podemos leer a Iván Jou, y pone así, literal, traducida del inglés al español por, os digo, es que eran unas siglas, DPMX, que por lo que hemos investigado, debían ser atribuidas a don Pablo María, de interrogación, de Sérica, que era un traductor de la época. Se sigue intentando editar, sobre todo en Barcelona, ya sabéis que siempre en Barcelona era la punta de lanza de las traducciones del principio del siglo XIX, y ya en 1828, López Soler intenta editarla en España, pero choca contra la censura eclesiástica, como era habitual. Según la investigadora de la UNED, Ana María Freire López, dice que en Barcelona se han encontrado unas cartas entre los editores, una serie que en aquella época eran amigos, que estaban intentando editar y traducir y publicar estas obras de Walter Scott, no solo a Ebanjoa, alguna más, que estos eran Ignacio Santapons, Ramón López Soler y Juan Nicasio Gallego, y en Madrid había otro buen amigo que se llamaba Buenaventura, Carlos Aribao, pues estas cartas entre Carlos Aribao, editor de Madrid, y Ignacio Santpons en Barcelona, estas cartas describen un poquito el miedo que tenían estos dos editores a que la censura les echara para atrás la publicación de Ibanjoa. Incluso llegan a decir que les da igual, que la censura, bueno, la podían sortear quitando aquí, quitando ya, o sea, imaginaros que ya iban, ya tenían pensado que tendrían que cortar cosas. Me parece que pone, que incluso dice, te debemos dejar donde pone, vive Dios y vive Dios, porque eso les va a gustar, decían así los dos, como diciendo, esto déjalo, porque esto sí va a gustar la censura. Pero lo que más miedo tenían era sobre todo de la crítica posterior a la publicación del libro, de la crítica de una sociedad un poco puritana de la época que iba a decir ciertas cosas, de ciertos pasajes que pensaban ellos que iban a salir en Ibanjoa. Fíjate que también, que es que es un libro que yo no le veo nada para censurar, pero bueno, en fin, fíjate que ya tenían miedo, y lo pone así, mira, sacó la cita, dice uno al otro, le escribe, me parece que es Aribao a su amigo Sampons, le dice, debo advertirte que estamos prontos a sacrificar, quitar o enmendar cualesquiera pasajes de la obra, con tal de que éste pase en su totalidad, y para tratar y transigir sobre esto, te damos amplias facultades, le dice, y luego dice, en otra cita, dice, más quiero dificultades de parte de la censura, o sea, quiero que haya más dificultades de parte de la censura, que ningún ataque después de ser publicado, que bien sería posible según se tornase la cosa, le escribe en las cartas estas, o sea, me ha parecido, bueno, he querido sacarlo, porque me ha parecido muy curioso, muy explícito la investigación de esta investigadora de la UNED, que ya menciona esta obra, Evan Joy, y el miedo que tenían los editores, por los años 20 del siglo XIX, a la publicación en España, o sea, que ya, en fin, tuvieron muchos problemas, así que hasta 1832, que la editorial Bernes, quien se intenta, es la que intenta, editarla y publicarla en Barcelona, lo intenta, y es la que se ocupa al final de publicarla, os voy a ir ya diciendo un poquito, otras ediciones, por ejemplo, la editorial Omaña, lo publica en 1843, que no se sabe quién es el traductor, porque hay muchísimos que no se saben quiénes son los traductores, la editorial Verdaguer, en 1883, con la traducción, y aquí ya empezamos ya, la narración de las traducciones históricas, las clásicas, que algunas han llegado hasta nuestros días, no creáis que por ser traducciones clásicas, no están en los libros que se pueden adquirir ahora, y Verdaguer en 1883, con la traducción de Juan Tomás y Salvani, con dibujos de André Marilis, Riu, Scott, etcétera, etcétera, y unos fotograbados de el propio Verdaguer, estoy diciendo, en 1843, ¿verdad? Pues en el 2013, la editorial de Bolsillo, vuelve a sacar esta edición, con esta traducción, que no quiero decir que sea mala, pero bueno, clásica y arcaica un rato, y además Penguin Radon House, la saca en el 2017, o sea, en el 2017, se devuelve, como si fuera a resucitar al cadáver, de la traducción de Juan Tomás y Salvani, de Verdaguer de 1883, bueno, pues ahí lo dejo, que ya sabéis, Penguin Radon House, y de Bolsillo 2013, tienen esta traducción, os preguntáis alguno, bueno, y la censura franquista, porque ya estábamos, estoy ya por los años 40, ¿qué pasa? Pues, bueno, mira, la censura franquista, en este caso, no apretó mucho, no, porque, bueno, los censores, dice, Quique, hay que destacar, he apuntado, que la consulta de los expedientes censorios, conservados en el archivo, general de la administración, en Alcalá de Henares, que es donde se puede consultar un poquito, para ver de qué va esto, y se pone de manifiesto, que este escritor apenas se encuentra obstáculos durante la dictadura, en este sentido, solo algunos censores indican la modificación, o supresiones textuales, de ciertas alusiones al catolicismo, consideradas ofensivas, y bueno, quitas de aquí, quitas de allá, quedando autorizado a la publicación, una vez hechas las correcciones pertinentes, por otra parte, dice, conviene apuntar ciertos casos, en los que, para asegurarse de este visto bueno de la censura, los traductores recuerden, que eso pasaba mucho en España, a la autocensura, o sea, antes de darse la censura, ya lo quitaban ellos, directamente, pensaban, pues esto lo vamos a quitar, y tal y cual, sobre todo, como os he comentado, en casos de adaptaciones para jóvenes y para niños, aquí ya metían la tijera al propio traductor, editor, diciendo, bueno, como no va a pasar la censura, que le ha quitado todo, vale, y ya llegamos a 1946, en la que la editorial, hispanoamericano ediciones, hace una traducción, que la tenemos en la mesa Lourdes, de A. Jiménez Ortiz, mira, vamos a colocar la mesa un poco, vamos a que, aquí tenemos muchas, ya la íbamos sacando, y así la vamos, la vamos viendo, y aquí ya mira, puedes ir enseñándose a los espectadores, aquí la tenemos, esta edición, que por cierto, es una joya que encontramos, rebuscando en esos montones, de la segunda mano, ¿verdad? Sí, y aquí esta edición, de la editorial hispanoamericana, de ediciones de Barcelona, del año 46, con la edición, con la traducción de Jiménez Ortiz, que es una edición, bueno, pues que es interesante, y nos sirve para remarcar algunas cosillas, primero, que es una edición, que la faltan cosas, que bueno, por lo que hemos visto, la faltan algunas cosillas, tiene los capítulos, que tiene que tener, pero la faltan cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las traducciones, en los capítulos, al inicio de cada capítulo, viene una cita histórica, o una poesía, bien, pues aquí se la han comido, no hay ningún capítulo, pues no es lo que falta, no sabemos si faltarán otras cosas, seguramente sí, porque claro, si ya han quitado partes, tan visuales, y tan vitales, como son la primera cita, que viene en cada capítulo, pues claro, imaginaros en el interior, si faltara alguna cosa más, seguramente sí, pero bueno, la tenemos como una anécdota histórica, una antigüedad, una joya histórica, como lo queréis llamar, nos gusta mucho, no es la que utilizamos para leer, claro, pero bueno, la queríamos mostrar en el programa, porque nos parece muy curiosa, no tiene ilustraciones, viene así, nos falta la sobrecubierta, venía con una sobrecubierta ilustrada, de papel, pero bueno, es la que hemos encontrado a nosotros, que nos habrá costado, dos o tres euros, tampoco mucho más, y está cosido, también, y está cosido, bueno, en aquella época casi todo estaba cosido, bueno, volvamos a la siguiente, en la editorial Mateu, en 1950, con el traductor Víctor Solz, luego Araluce, mira, Araluce, lo que os hemos enseñado antes, aquí le tenemos a los chiquititos, estos libros de Araluce, en 1953, una adaptación, que tenemos aquí, para los niños, por Manuel Bailbé, con ilustraciones de Maurice Greifenhagen, que tiene un prólogo, bueno, ya los hemos leído, muy curiosito, tiene unas ilustraciones muy bonitas, y estos, estos pequeños libros, dieron, o introdujeron en la lectura, a muchos jóvenes españoles, de los años 50, y de los años 40, o sea, que bueno, tenía su aquel, ahora son muy coleccionables, nosotros nos gustan mucho, y cuando las encontramos, las solemos guardar, ¿verdad? Sí. Y comprar, y bueno, ya veis aquí, son cromolitografías, además, que se nota, porque son de las primeras, a color, con cromolitografías muy curiosas, mirad, y se conserva bastante bien, y aquí podéis ver, las ilustraciones, que tenía, que son interesantes también, bueno, son curiosas, y como coleccionismo, están muy bien, a nosotros nos gustan mucho, estos libritos. Tenemos la siguiente, ya una edición en México, en 1954, la editorial Cumbre, con ilustraciones de C. Blanche, y la traducción, de Ildefonso Bonnet, que por cierto, es la misma traducción, que luego saca Sopena, en el mismo año, o sea, en 1954, así que, no sé muy bien, de quién sería, la edición, si sería, la de México, o de Sopena, pero bueno, es el traductor, es Ildefonso Bonnet, ahí lo dejo, 1954, la siguiente, ya viene, ya Aguilar, para todos los amantes, es que muchos ya estáis pensando, Aguilar, no sacó Aguilar, también sacó, sí, en 1966, hay una traducción, de José María Barbera Carbonell, que se va a extender, muchísimo en el tiempo, va a haber muchas, reediciones, y reediciones, de la propia Aguilar, durante los años, muchas reediciones, no solo una saca Aguilar, de José María Barbera Carbonell, en 1966, en Colombia, sale otro traductor, esta vez, Luis Mejía, de la editorial Albón, que no la, bueno, esta no la conocemos, algunas las conocemos, otras no, la editorial Zeus, en 1969, con el editor José María Claramunda, o sea, para que veáis como, la cantidad de traductores, que están saliendo, sigo, el círculo de lectores, mira, en 1969, también tiene una traducción, de José María, Valil Giró, que también se reedita, montones de veces, el círculo de lectores, también la reedita, desde el año 69, muchas veces, con esta traducción, de Valil Giró, la editorial, una importante, mira, aquí llegamos a una importante, la editorial, que a mí me parece interesante, la traducción, de la editorial Moretón, en Bilbao, en el año 72, por Avilio Echeverría, que os recordaréis, en los que habéis visto, el programa de la Divina Comedia, de la editorial Alianza, es una edición interesantísima, de Avilio Echeverría, pues como veis, también, esta vez, para la editorial Moretón, y después, lo pasó a la editorial IBC, en el año 82, hace una traducción, de Aivanjo también, también lo tenemos ahí, la editorial Brugera, no podía ser por menos, si está por medio, un libro, que es para jóvenes, una edición juvenil, no puede estar exenta, en la editorial Brugera, en el año 75, hace, este es un punto de inflexión interesante, del programa, porque, hay un traductor, que se llama Guillem Defac, y hace una traducción, en el año 75, para Brugera, pero es que, esta traducción, traerá cola, porque es la traducción, que va a salir, y se va a reeditar, en otras ediciones, en Brugera, un montón de veces, pero, por ejemplo, como la que tenemos aquí, bueno, mira, tiene y Lourdes, en la editorial Orbis RBA, tenemos a Guillem Defac, bueno, que es una edición, la puedes ir enseñando, pero, vamos, tiene poco que, ya es la conocida, porque tenemos otros libros, de esta misma edición, Historia Universal, de la Literatura, es del año, 1983, una edición, bueno, muy austera, muy humilde, pues para leer la letra, muy chiquitilla, pero la traducción, es la traducción, de Guillem Defac, que es la misma de Brugera, como podéis ver, las páginas, ya están un poco amarillantes, ya se nota, que la calidad del papel, no es de la mejor, y la letra es muy chiquitita, sí, pero, es que es la misma, que vamos a enseñar aquí, la misma traducción, que la de, que nos saca Edasa, en el 2007, con este pedazo de edición, chulísima, ¿verdad? Preciosa, preciosa, pero es la misma traducción, de Guillem Defac, es igual, vamos a verla, que está muy bien, está súper ilustrada, con las situaciones de, no sé, que sean de Vila, creo que son, que es de Jordi Vila, sí, Jordi Vila, y este es el libro que más nos gusta, el que nosotros leemos, es una traducción bastante buena, nos gusta, aunque es una traducción clásica, de este, de este, de este gran cantautor, de la nueva canso catalana, por cierto, que fue, que fue Guillem Defac, este poeta y dramaturgo, narrador, traductor, cantante, activista cultural en Mallorca, un referente de la cultura mallorquina contemporánea, que hizo esta traducción, y que a nosotros nos gusta bastante, bueno, nosotros ponemos la traducción, aunque es clásica, y ya tiene su tiempo, y bueno, es una traducción que se empezó a hacer en Bruguera, pero como veáis, lo que, las vueltas, por eso decía yo al principio, que en esta, en esta edición de Ivanjo, las vueltas que han dado las traducciones, las cesiones de derechos, las retraducciones, o sea, muchas vueltas ha dado el tema, ¿no? La edición, esta, pues como veis, estupendísima para leer. Muy bonita, tiene también algunas ilustraciones, entre el texto, algunas ilustraciones también más grandes, que, a ver si encontramos alguna. Tiene unas cuantas por ahí. Vale. Mira qué bonita, está. Sí, un ajuste. De los caballeros, y bueno, pues está, está muy bonita. Me gusta también, porque tiene muy buena calidad del papel, se lee perfectamente, es una letra muy agradable. Todas estas traducciones, no hace falta que os diga que, bueno, las ediciones son íntegras. Y seguimos ya con más traducciones e ediciones, después de ver esta que tenemos en la mesa, que es bastante buena, y nos gusta bastante, ya Anaya, en 1990, con una traducción de María del Mar Hernández, y presentación de Juan Tebar, ilustraciones, también está ilustrada, etcétera, que también se vuelve a reeditar en Altaya, en 1995, y también se vuelve a editar esta traducción de María del Mar Hernández, en el coleccionable que os contamos hace poco, del país, del 2004. Pues en este coleccionable sale esta traducción, miren, ponos por ahí, esta traducción que nos sacó Anaya en 1990, así que cuando veis este libro, pues estáis viendo a Anaya, o sea, dado cuenta la de cesiones de traducciones que hay, ¿no? Esta traducción, pues está bastante bien, en Anaya se lee un poquito mejor, porque la edición es en pasta dura, y se pasan mejor las hojas, pero bueno, sí, María del Mar Hernández, pero realmente es la misma traducción, o sea que en estos libros se leen un poquito peor, pero en la letra más pequeña, está más apretadillo el libro, pero bueno, el que quiera leerla, también la va a leer, y no está mal la traducción también, de María del Mar Hernández. Planeta, en 1991, saca otra edición, con una traducción de Hipólito García, que la reedita al loro, la reedita, y rebea, en 1993, el círculo de lectores, en 1994, y Altaya en el 2005, o sea, no se puede ceder más una traducción, en fin, hasta que llega Edaf, en 1993, saca otra, mira, esta vez con una traducción propia, de Carlos de Vergara, que no sé qué tal estará, Edebe en el 2000, una traducción de Inma Valdoci, también, fijarosos, es que ahora ya ha entrado el siglo XXI, pues ya surgen ya traducciones, como si fuera un chorreo de traducciones, ¿no? Edebe en el 2001, por Henry Campbell, y también, cedida luego a la editorial Brontes, de Barcelona, en el 2013, la editorial Extremadura, en el 2004, una traducción de Montserrat Conil, y la editorial Juventud, en el 2006, que tenemos ahí, mira, ahora os voy a enseñar, de Quintín Dubar, en el 2006, hay una traducción de José Fernández Zeta, y por último, una de las últimas traducciones, que vamos a recomendar en el programa, que es la de Cátedra, en el 2013, una traducción de Antonio Lastra, y Ángeles García Calderón, esta traducción, la vamos a recomendar, si no tenéis traducciones, yo creo que, hoy por hoy, es la traducción más recomendable, la de Cátedra, de Antonio Lastra, y Ángeles García Calderón, con notas, con estudios preliminares, está bastante bien, en letras universales, está muy bien, a nosotros nos parece, una buena traducción, creo que salta, son unos 20 euros, 15 euros, por ahí, dependiendo, primera mano, segunda mano, pero bueno, es una buena edición, la de Cátedra, nosotros, ¿cuál estamos leyendo? La que os hemos enseñado, de Daza, que nos gusta mucho, es una traducción, que está muy bien, es un poco antigua, pero bueno, la de Guillem de Fac, es una traducción, que la hemos comparado, con otra, está bastante bien también, y se puede leer, las demás, también están bien, no están mal, algunas otras, tenemos aquí, una traducción, que os queremos también decir, la hemos dejado para el final, que es una traducción, muy interesante, hecha en Cuba, por un gran, por un profesor, un gran erudito, cubano, una traducción, muy interesante, que os quería traer aquí, y que bueno, yo creo que se merece, la pena comentarla, ya veis que, es una traducción, una edición, que para estar hecha en Cuba, yo creo, que está muy bien hecha, tiene su sobrecubierta, es una edición, hecha por la editorial, Gente Nueva, en 1983, con el traductor, Esteban Llorac Ramos, como bien se dice de él, no, vamos a deciros, un pequeño perfil, para que seáis aquí, quien nos estamos refiriendo, con ese traductor, fue premio nacional de edición, profesor, docente, erudito, gran comunicador, experto, mayúscula, de la literatura infantil y juvenil cubana, y ahí tiene un diccionario, juvenil, para corroborarlo, y es el, se puede denominar, el padre de los estilos, y las tipografías en Cuba, esta traducción, que tal es, pues a nosotros nos gusta mucho, es una traducción interesante, mira, venía, con papelitos dentro, de Cuba, de Cuba, es que, no sé, la cogimos en la tienda, de segunda mano, y pues probablemente, se la trajimos a alguien, de Cuba, bueno, pues es una traducción que nos gusta, está muy bien hecha, o sea, no creáis que la traducción está mal, está muy bien, es una traducción muy interesante, que se puede leer muy bien, no desmerece, las traducciones de DASA, o la traducción, la de Cata no lo sé, pero bueno, no desmerece, tiene una firma original, del manuscrito de Walter Scott, y bueno, tiene algunas ilustraciones, y encima tiene un prólogo muy bueno, del propio traductor, que está muy acertado, y que habla mucho de la figura de Walter Scott, del libro de Evan Hall, muy bien explicado, para la gente, para los lectores, y el libro está muy bien, está muy bien traducido, está muy digno, en dos tomos, bien editado, fijaros en qué buenísimo estado le tenemos, y bueno, le hemos estado leyendo, y nos gusta bastante, está muy bien, mira, el tomo 2, que por cierto, os voy a decir una cosilla, que encima viene, con un glosario, muy bueno, muy interesante, que fijaros, un glosario, que muchos, muchos libros, no le tienen, y aquí para explicar un poquito, algunas de las palabras, nombres que aparecen en la obra, un glosario, que está bastante bien, no es que sea súper, súper grandísimo, pero tiene bastante, fíjate, que está a tope el glosario, y luego encima, una serie de notas, de las palabras, que aparecen en latín, explicadas, en fin, pues yo creo, es una gran edición, muy digna, hecha en Cuba, en aquella época, que bueno, me parece, mantener muy en cuenta, que muchas veces, estas cositas, pues andan por ahí, dando vueltas a los mercadillos, y no se ven, o se desprecian un poco, y bueno, pues aquí os lo queríamos contar, que bueno, de Walter Scott, tenemos más cosas, sí, pero bueno, lo vamos a enseñar, de prisa, ¿verdad? Sí, como anécdota. Anécdoticamente, fijaros, eso os dije, de la editorial Juventud, pues mira, por ejemplo, un Quintín Duvar, fijaros que chulo, en la editorial Juventud, con esta sobrecubierta, de cartoncito, pero bueno, no sé, no deja ser súper bonito, aquí os lo voy a enseñar un poquito, como es del año 55, estas famosas ediciones, de la editorial Juventud, hechas para jóvenes, con ilustraciones a plumilla, andan por aquí, la ilustración, que recuerdan las ilustraciones, de la editorial Bruguera, un montón, ¿a que sí? Y bueno, pues aquí las estáis viendo, bueno, era una anécdota, para esto ya, no hemos querido sacar más, libros de Walter Scott, porque aquellas con ahí, van a jugar, era suficiente, ya tenemos más, pero bueno, ya lo veis aquí un poquito, y uno que tenemos ya, para finalizar, original, en inglés, de los años 20, sobre 1926, así que, es un librito, de la obra, El talismán, como veis aquí, de Walter Scott, que ya tiene unos 100 años, este librito pequeñajo, que es un libro de biblioteca, o sea, que era de aquí, no sé de qué biblioteca era, por aquí al principio viene, se están pegando los ojos, del Queen Mary College, de la Universidad de Londres, de la Universidad de Londres, ¿ves? Ahí lo tienes, y además fue un regalo de Hans, cuidado, sería del descendiente, de solo Hans, y bueno, pues aquí, lo que queríamos enseñar, es un papel biblia, me gusta mucho, como estas ediciones, que hacían los ingleses, es un poco, casi como plástico, ¿verdad? Sí. Plastificada, y bueno, pues nada, hasta aquí ya, creo que nos hemos extendido bastante, ya con estos dos, con el Quintín Dubar, y con este pequeño libro del talismán, vamos a terminar el programa, y ya creo yo que es el momento, en lugar de sacar, el dedo dorado. Sí, para, ya sabéis, si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta, y suscribíos a nuestro canal, y podéis tocar la campanilla de notificaciones, para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y como os decimos todas las semanas, y esta vez, pues es que hay que decirlo, sí o sí, aunque leamos cosas modernas, aunque leamos cosas actuales, aunque leamos libros, que son ahora el furor del bestseller, no os nunca dejéis de mirar hacia atrás, hacia estos libros de aventuras, tan clásicos y tan interesantes, y que tanto nos han hecho soñar a todos amigos. Nada más, hasta otra semana. Adiós. 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 Adiós.